Hola, ¿qué tal mis amigos de Hablando de Fotografía con Ray Martínez? Hoy les traigo el tema de cómo cambiar el Photoshop y el Lightroom a el idioma español. Quiero destacar que estoy trabajando con la última versión de Lightroom y de Photoshop. Es una versión pagada para las personas que no tienen esta versión y que tienen, por ejemplo, la versión 6.0, que es una versión que ya está pagada completamente. En el video le voy a dejar un enlace de un colega de cómo se hace este cambio de idiomas y en mi opinión trabaja bastante, bastante bien. Pero en el caso de las personas como yo, que tenemos el Photoshop pagado o que pagamos por el servicio de Photoshop y de Lightroom, les voy a enseñar cómo se cambia el idioma. Aquí en Lightroom es la manera más simple y sencilla del mundo hacer el cambio. Solamente venimos aquí a donde dice Lightroom, damos un clic, aparece esta ventana con esta cantidad de opciones. Vamos a entrar aquí en las preferencias. Recuérdese que lo tengo en inglés. Ya aquí en las preferencias me marca la lengua que yo tengo. Aquí solamente en Lightroom tenemos que hacer otro clic aquí para ver la cantidad de idiomas que ofrece Lightroom. En este caso yo voy a seleccionar español y ya en el idioma español voy a confirmarlo, pero todavía, todavía el programa no cambia de idioma. Para hacer el cambio efectivo tenemos que volver aquí a Lightroom, cerrar el programa, confirmar el cierre del programa y volverlo a abrir. Voy a venir aquí, voy a abrirlo, hay que tener un poquitico de paciencia. Ustedes saben que el mundo de computación hay veces que hay que esperar un poquito. Aquí él está haciendo ya su trabajo, está tratando de abrir y ahí está completamente abierto y aquí ha cambiado el idioma completamente. Como le dije, Lightroom es bastante, bastante fácil hacer el cambio para los usuarios de Adobe. Para hacer el cambio en Photoshop les digo que es un poquitico más complicado. Vamos a empezar aquí en Photoshop. Les voy a enseñar, les voy a enseñar la ventanita de los idiomas. Aquí vamos a Photoshop. Venimos aquí a los ajustes o settings, a la interface o interfase y aquí pueden apreciar que tiene el idioma inglés en este caso, pero si cliqueo, también me parece el español y si usted selecciona otros idiomas, otros idiomas le van a aparecer ahí una lista de idiomas con lo que usted puede trabajar en Photoshop. Dicho esto, vamos a saltar aquí donde verdaderamente se hace el cambio del idioma. Aquí estamos en iCloud, que es la nube de Adobe. Esta nube lo que hace es que conecta una serie de programas con diferentes equipos que usted tenga, como un iPhone, como una computadora, el iPad, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, y además, regula, regula todo o ayuda a regular todos los programas que ofrece Adobe. Dicho esto, vamos a ir aquí, primer paso aquí a la foto. Vamos a cliquear ahí. Va a aparecer esta pantalla. Aquí vamos a dar otro clic en preferencia. Va a aparecer esta pantalla. Aquí hay una serie de opciones. En este caso, vamos a clicar en aplicaciones. Y no puedo apreciar todavía aquí los idiomas. Vamos a bajarlo. Y aquí ya aparece el español. Si usted hace un clic aquí, va a ver toda la variedad de idiomas que ofrece Photoshop. Teniendo ya esto seleccionado, vamos a, y habiendo seleccionado el idioma español, vamos a venir a for, bueno, primero, quiero hacer una aclaración. En mi caso, que estoy usando una iMac, déjame quitar los emojis que siempre le gusta salir. Parece que aprieto alguna tecla por aquí, como esta, y aparece. y ya mira, y vuelve a desaparecer. Interesante el mundo de la computación. Bueno, continuamos. Si usted hace esta operación y cuando usted venga aquí, vamos a ir a Photoshop. se lo voy a explicar por paso porque yo tuve un grande problema. Cuando usted venga aquí a Interface y usted ponga aquí el idioma español, usted cierre su programa. No lo desinstale, cierre el programa. Para que se active el idioma español, todavía está en inglés. Vamos a esperarlo un poquito. Ahí ha cerrado completamente el programa. Vamos a volver a abrirlo. Vamos a ver, vamos a abrirlo aquí. Ahí está abriendo. Ahí está abriendo. Hay que tener un poquitico de paciencia. Un poquito de paciencia. y el programa está abierto completamente de Photoshop. Como usted ve aquí, ha cambiado del idioma inglés a el idioma español. Pero, en el caso, en el caso de que usted haga toda la operación y no vea o no se cambie al idioma español, esto es bien importante porque me pasó, usted tiene que venir aquí y desinstalar, no apagar el programa, desinstalarlo después que hace el cambio del idioma, desinstalar el programa y volverlo a instalar para que reconecte con todos los idiomas que usted ha cambiado. digo esto porque yo tuve un gran problema, no cambiaba, no cambiaba y decía ¿qué pasa aquí? Hasta que hablando con las personas de Adobe pude comprender y aprender cómo trabaja mi sistema porque puedo a lo mejor estar equivocado, yo tengo un iMac de Intel con un procesador Intel, a lo mejor usted tiene un M1, un M2 o un M3 y no necesita desinstalar el programa para que pueda leer los cambios de idioma que usted ha hecho. Bueno, nada, mis amigos, ahí se lo dejo, una manera un poquitico no tan complicada, pero bueno, le dejé todos los detalles para que usted pueda hacer su cambio de idioma de una manera rápida y entienda el proceso. Si de algo le sirvió este programa, dedito para arriba, no olvide suscribirse que me ayuda mucho a seguir haciendo este tipo de tutoriales y nos vemos en la próxima.